Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Descubre el misterio de su corazón Vestida de blanco más bella que el sol Con dulces palabras la Virgen habló Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Haced penitencia, haced oración Por los pecadores sin perdón La Virgen María La Virgen María cercana de luz Ave, 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 ave María Ave, ave, ave María A tres pastorcitos la Madre de Dios Descubre el misterio de su corazón Vestida de blanco más bella que el sol Con dulces palabras la Virgen habló Ave, 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 ave María Ave, ave María